Quiero salir a tomar Tiene que ser un lugar, yo no elijo esta música Ya se acerca mi negro, canción que te hace acabar Darte, que asumas al mirar, la conducción de la gente Que esta trama son las dos canciones que vos, yo no sé Mis zapatillas guerreras, no saben si va a volver Bailaré, bailaré sobre todo, boca de hombre, busca el placer Sensaciones extrañas, que solo tú no lo sé Ya le pasan, me escuchan como un mambo, las armas de todo el sexo Estoy loco y no me interesan Abrazando a la gente que no conoce Recordar sus historias, se va a ser la mierda Estoy loco y no me interesan Estoy loco y no me interesan No, 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 no Trumando el zapálico que cantaba las canciones No vio el jugo a redormir Y también hasta mi abuela con su placa cabellera Le tocaba eso, me escuchaba en esta canción Y así es muy loco, no me interesa Abrazando a la gente que no conoce Le gusta sus historias y las alegrías Y así es muy loco, no me interesa Y como suena se me hace Y así es muy loco, no me interesa Y así es muy loco, no me interesa